La Policía Nacional de la Línea ha identificado a dos menores de 13 años como los presuntos autores de una paliza a otro menor que sufre una discapacidad. Todos son compañeros del mismo instituto y al parecer, el motivo de la disputa pudo ser la desaparición de un teléfono móvil. La madre del joven agredido asegura que además de rociarle con disolvente, los presuntos agresores desnudaron a su hijo y le orinaron encima. Aseguran que le dieron patadas, le abofetearon, le quemaron el brazo y perforaron la oreja con unas tijeras. Tras la agresión, presuntamente, los menores le amenazaron de muerte si contaba lo sucedido. Los dos alumnos acusados han sido suspendidos de asistencia a clases, aunque sí están obligados a asistir a los exámenes. No se les puede imputar ningún delito al tener solo 13 años, pero tendrán que declarar ante la Fiscalía de Menores. Por su parte, la concejal Asunción Barranco ha anunciado que contactará con la familia del menor agredido para que los servicios profesionales de la Concejalía de Asuntos Sociales le ofrezcan su apoyo. La Edil cree que es indiferente si la agresión fue en la calle o en el instituto, pues se trata de un caso en el que, más allá de lo que decida la Fiscalía, el Ayuntamiento quiere colaborar con el menor al tratarse de un hecho tan lamentable agravado por la discapacidad que sufre. De igual modo, el Ayuntamiento de la línea se brinda a la Fiscalía para cualquier trabajo necesario con los agresores. Gracias. Gracias.